Hola amiguiners, me consiguió una app más chila para lavar los vídeos, se llama Durecolder Como siempre que grabo un vídeo con esta aplicación en los comentarios En la descripción van a poder un link para descargar su aplicación Está muy chido y puedes lavar cosas Bueno, ya lo vamos a ver con otro vídeo que subió Wendy Geek No, no, no se suscita a su canal Y si no me creen, de verdad no estoy suscrito Y no se los digo, lo pueden ver aquí Así que vamos a ver Voy a la empresa Yo me metí a este tema Lo había dicho sobre el Seulker y muchas personas Y me metí en el tema para desmentir las defensas que se pone Wendy Geek Como siempre, Wendy Geek le sale algo, se defiende Con mentiras Vamos ya Antes de empezar este vídeo, quiero invitarlos a Antes de empezar el vídeo, me voy a ir Me voy a ir rápidamente cuando ya pasa el spam Y cosas que no pueden ver La cantidad de mujeres que me ven Ya, ya salté el spam Muchísimo apoyo y les agradezco infinitamente por esto Desde que empecé en YouTube también he recibido mucho odio Cosa que es normal si te vuelves muy popular Ustedes saben que yo normalmente no veo quejándome de las cosas que dicen los haters Es matiendo a ignorarlos Pero esto ha llegado hasta tal punto de causarle problemas legales Y tengo que ponerles un alto Para sus condiciones Bueno, Wendy, si te quejas como el toneo del Rubius con que ya pasó Las discusas fueron muy tontas Dice, el Rubius simplemente no te conoce Eso simplemente hubiera sido un buen tema El Rubius no te conoce, tal vez Tal vez no te conozca Ah, pero en lugar de simplemente dejar pasar Mira, mis amigos que me conocen Hicieron una fiesta Y no me invitaron Y me tengo que enojar porque no me invitaron No me tengo que venir en todo Así que sí, si te quejas de todo, Wendy, Wendy Ya vimos muchos de tus videos Ya lo criticamos Todos nosotros, nuestra gente de YouTube Nadie te quiero aquí Nadie te quiero aquí Y no, 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 no me estoy contando de fast De verdad Yo era un niño que estaba jugando Simplemente estaba intentando Ver cosas de Crash Royale Cuando de repente me apareció este YouTuber David, me gustó Lo que a mí me gustó Todos fueron los Stripe Donde se quitaba una prenda O cosas de así Ah, mira la noticia de Epi Brass Así que por favor, Wendy No nos convences Aparte, eso es muy inampropiado Este empezó con un video mío Que fue alterado Y subido a algunos medios Y... ¡No, no, no, no! Deja de su marcha No, no Ya empezamos otra vez Con los de estos videos alterados Ya lo vimos en uno de tus videos Seguió mi mamá Cuando dije estas palabras Mira, mira, mira Mira, vamos a ver Que el video que les estoy diciendo Para humillar a esta Es verdad Mira Este es el video Nana, no me castigues Nada más Yo estoy poniendo mi opinión De algo que muchos hablan Ok Bueno, pues ya Subió un video que se llama Reaccionando A las personas que fueron humildadas Por el Rubio Bueno, no sé cómo se llamaba Pero vamos a ver ahora sí Pro-True-L Faca, mala, paca Saltamos los anuncios del diablo Ay, este es Este es el video Me humillaron Este Coca-Cola Este que está viendo aquí en pantalla Este que le acabo de tocar La campanita esta Sí Willy Geek No nos digas mentiras Sí, haces videos Bulándote de todo Básicamente todo lo que te ponen Es cosa De machismo Un momento, un momento, un momento No me dijeran eso Que iba a decir No iba a decir No iba a decir eso Mira, Willy Geek Yo vi este video Y básicamente tú te pones Cuando toca la parte tuya Cuando dice que te sientes discriminada Tú pones No, amigos Es amiguinos Eso fue totalmente atelado Por Dios, Willy Geek Todos sabemos cómo era tu canal Y todos vimos que no se ha alterado Realmente dijiste que te sientes discriminada Sí lo vi ese video, por cierto Tal vez se eliminó esa parte Pero cuando estuvo disponible conmigo Se lo estuvo Si tú lo viste cuando salió y no Posiblemente que yo Que en ese momento Yo rápidamente lo vi Vi esa parte Y pum Le eliminaron esa parte Así que Willy Geek Siga Tus empiezas que alteran todo Mentirosa Con los medios Dichos medios me hicieron Diciendo que mi canal Había sido cerrado Por este video modificado Luego La gente odiosa Se aprovechó de la situación Y empezó a inventar atrocidad Como siempre Willy Geek Vemos su super dependencia Damián Me puedes pasar un palillo De los que están tirados en el suelo Por favor Me haría urgente Willy Geek O sea Grande O sea Ella sabiendo O sea Ya empezamos con los insultos A los haters En lugar de llamarlos haters Ah mira No, no, mira Ya no lo voy a llamar haters Lo voy a llamar personas odiosas Carajo Desde que acoso a menores Para pasarles fotos íntimas A cambio de dinero Hasta Pues que quieres Es lo que haces Que tuve relaciones íntimas Con un menor de edad Y que su madre me denunció Ahora Quieren Bueno, bueno Lo último que dijiste Es mentira Es mentira Lo último que dijiste No lo hiciste Pachar mi imagen Diciendo que soy pedofil También dicen que atrago a menores A mi Patreon Y que los perros Para estar en mi Patreon Bueno Se lo voy a dejar Más claro Va a decir Una escupidad Ya que su Patreon Solo es para mayores de edad Y no Vamos Bueno Eso yo no lo sé Yo no sé si eso es verdad O no Así que Así que vamos Así que vamos a ver Si es verdad Eso Eso Ya saben Que Vamos a buscar el Patreon No sé, Damián No sé, Damián Aparte Esos pulmones Eran míos Bueno, ya vamos A veces Es verdad que Para entrar a su Patreon Tiene que ser Mayor de edad Pues esta es otra Y no me hables De ese Damián Y no me Lo casea Pero no me hables De ese tema Ahora estoy Haciendo un video Estoy haciendo un video Te lo repito Un video nada más Ahora acabamos De ver Amiguitos Otra vez Windy No No Puso nada Aquí dice Ok Ok Entonces es verdad Bueno Esto es verdad De lo del mayor de edad La primera vez Que subí este video Creo que se me interrumpió Había dicho que no Bueno En estos videos Estamos De Gil Ya lo confirmamos Hay miles de cosplayers Gamers Americanas Y de otras partes del mundo Haciendo lo mismo que yo Incluso Hacen cosas Mucho Mucho Más Atrevidas Y En sus países Se les aprecia Como artistas Las invitan a convenciones En cambio Aquí En mi país La gente odiosa Y envidiosa Me taca De correctora De menores Sé que también Hay muchos Compatriotas Por favor Windy Geek Mira Lo que dijeron De ti es mentira Pero Pero hay un poco De probabilidades De que sea verdad Mira Windy Geek Hay muchos trucos Para pasarte una página Para mayores de edad Si ni siquiera Si mayor de edad Si él solamente Le pones a aceptar Que es para mayores de edad Y listo Por lo cual Si un niño pequeño Entra A tu Patreon Eso es otra cosa Si tanto que Yo me hago un Patreon Y ya No voy a mandar fotos De los humanianinos Como quieran Ya se los repetí Pero no lo hago Así que Windy Geek Es muy fácil saltarte El anuncio De mayores de edad Por eso mismo Creo que deberías Simplemente tomarte fotos Así casual Como de Instagram No como tú dices Voyan y les mando Muchos besos Y quiero agradecerles Muchísimo Porque he visto Muchos mensajes de apoyo De mis compatriotas Yo no puedo creer Hasta donde llega La envidia Y el odio De la gente Para inventar Tanta paja Y lo peor Es que otra gente Ya sea envidiosa O ignorante Se lo cree Si ustedes buscan Cualquier artista famoso Va a tener Videos modificados Va a tener Fotos modificadas Me parece algo Primero Windy Geek Creo que Youtube Te ha estado Metiendo en alíos Simplemente Ya bien Vence Que el Bueno Vamos a ver Este video Y lo voy a poner En los comentarios Yo pienso Que si haces un video Con Windy Geek En el título Primero Te lo ponen En verde De mayores de edad Después Hablas con Youtube Por el Chat de Youtube Después ya dices Que no es verdad Que no es para Mayores de edad Simplemente Es una opinión Y ya te lo desmantelan De amarillo Pero no si te lo ponen Es como si Cada vez Que te hace un video Con Windy Geek Con el título Youtube Inmediatamente Sabes que es un video Para adultos Cuando en realidad No lo es Así que Windy Geek El mismo Youtube Te detesta Te odia Y piensa Que la palabra Windy Geek Significa Otra cosa Que otra cosa Que una chica Gamer Famosa O como te describes Tu mina Yo no me describo A mi canal Como el mejor canal Apenas Apenas Al canal De mi hermano Y es porque Lo quiero apoyar Pero tu no te mengas Con esas mentiras Tu canal Es el mejor Y tu misma Creo que lo sabes Pero no quieres meter A los niños Inocentes Cosas malas En la cabeza Y no me culpen De que este video Es largo Es que esta Youtuber Dijo Muchas tontadas En este video Por favor Como si A Justin Bieber Le sacaran Un video Editado Supuestamente Porno De el Y un medio Medio Que le dijera Oh Justin Bieber Fue demandado O Justin Bieber Le cerraron su canal O Justin Bieber Etc Por este video De el Justin Bieber Tiene canal Como mínimo Yo pongo Justin Bieber Un corazón Y pum En realidad No era un diario Era la Death Note Cuanto Cara Creo que La razón Por la que Tienes tanto odio Es porque Alguien puso Tu nombre En la Death Note Que se compró En Japón Y ya se O simplemente Le regalaron Lo que no creo Que tengas tanto odio Si no es Nomás Porque si Por un lado Pienso que se pasan Porque no eres tan mala Como dicen Y por otro Que tienen razón Eso jamás Pasará En Estados Unidos Desde hace más de 3 años Soy socia de YouTube Y fui la primera panameña En la historia En recibir el Go Face Button Que está allá atrás Esa fue lo que me acusen De contenido inapropiado O contenido A ver, a ver, a ver Si fuiste la primera YouTuber O al menos mujer En obtener eso Un momento No entendí bien Lo que dijo A ver de nuevo Es que habla muy despacio En este video Tres años Soy socia de YouTube Y fui la primera panameña En la historia En recibir el Go Face Button Que está allá Socio de YouTube Y entonces ¿Por qué cada vez Que alguien hace un video Con tu nombre en el título Lo ponen en Para mayores de edad? ¿Eh? Creo que Es decir Cómplice Que cada vez Que alguien haga un video Contigo Este, mayores de edad Si Yo tampoco me lo creí Esa fue lo que me acusen De contenido inapropiado O contenido triple X En mi canal Yolare las normas Hasta yo Soy más cómplice De YouTube Que tú Y es lo que No tengo nada Que ver con YouTube En tu cara Y no de verdad Estoy hablando en serio Miren Estoy hablando en serio Miren Aquí está Aquí tengo a YouTube Agregado Este es el Pro 550 La cual es un YouTuber Lo pueden en buscar En mi canal Lo único que tienen que hacer Es bajar algunos videos Míos En los cuales comentó Para encontrarlo Apenas A tiendes Tiene un video Ya tiene dos Subes Un rápido Apóyanos También Bueno Ya continuemos Las normas de YouTube Hace rato Habría sido Baneada Y también Se están agarrando Del cierre Por error De mi canal Que ya les repito Fue un error De la plataforma De YouTube Simplemente Fue algo automático YouTube Por error Me cerró Mi canal Lo recuperé El mismo día Y los administradores Dijeron Que había sido Un error Los que me apoyan Y me conocen Saben quien soy Realmente Y todo lo que he recorrido Puedo hacer miniaturas Por favor Mi Windy Guild Las miniaturas Las minaturas Las minaturas Que no son malas Son Chris Bates Y las miniaturas Inapropiadas Son las verdaderas Es más Y si Él es ese tipo Que todos saben De hecho Mira esto Windy Guild Mira Mira esto Hasta el mismo YouTube Que ponen solo apellido Que te pone a ti YouTube Hasta YouTube Pensa que eres De más horas Estos son los llamativos Pero hasta el sol de hoy No hay ningún solo video En mi canal En donde yo toque temas Sociales Todo esto es obra de ser Ninguno de qué A ver A ver A ver A ver A ver ¿Cómo que no? Por cierto Nana Esto no es un medio inapropiado Solo estoy Haciendo ver Que esta YouTuber Dice muchas mentiras Para defenderse Y aunque sé que en todo el video No me ha dejado hablar Es que Es que la cantidad de defensa Inútil en este video Es inapropiada Miren aquí Miren aquí Juego gente Llamando a los nubes Todo mi persona favorita Tengo lo leyendo Desde el comerciante Que a mi cuerpo Channing Y mira que cochinote No es intensa de Crash Y hay de nuevo Pac Así que no digas Así que no digas Que no lo eres Tonta Que si lo eres Si eres como la gente dice Por favor Vidiosos Que odian verme triunfar Y de gente que odia Mi libertad Como no Lo único que puedo decirles Es que No se preocupen por mi Por favor A mi también me hicieron lo mismo Y ves que me enojo Mira, mira, mira A mi también me hicieron lo mismo Terminando este video Les voy a mostrar Que yo también tengo haters Hasta tengo dos videos Para eso Muy bien asesorada Legalmente Y también tengo Todas las pruebas A mi favor Así que Espero que esto se solucione pronto Y pronto saldrá todo A la luz Y se hará Gracias por apoyarme Amores Les quiero Por favor Disfundan este video Para que Miren Yo también tengo haters Aunque es más bien Una Hater Mira, les voy a mostrar el video Para los que me dicen Que Para los que me dicen Que no tengo haters Que yo Bueno No, no No me hagan Así que soy perfecto Pero es que tengo Pero es que tengo Muchos fans Que no tengo haters Si tengo haters Soy una basura La verdad Este canal Es medio basura Y todas por culpa De las que el recorder Que grababa mal La variable de las que no recorda No tengo el dub recorder Me sirve mucho mejor Si de hecho un día Casi me suicidio Pero Pero mi nana Me quito el cable Aquí está Aquí está la hater En este video Ahí está Ahí está Esa es la hater María Kamei Así que ya saben Así que ya saben No Windy Geek Dice puras mentiras Para defenderse Ningún video De Windy Geek No tiene mentiras Ningún video Ninguno Tiene Cosas Que no sean mentiras Así que no empecemos Con las mentiras De que Soy buena persona En lo que sea Que estas contadas No son verdad Si es una mala persona Del tipo sexual Ya terminamos Con esta estupidez